Se encontraban en las instalaciones, esto según están reportando las autoridades que están desplazadas en el área. Miren, aquí les estamos ofreciendo los primeros videos que están en este momento apareciendo en redes sociales que como estamos viendo muestran los pisos de concreto totalmente destruidos y además podemos ver también amontonados varios vehículos después de que hubiera colapsado esta estructura de tres pisos. En el video del lugar de los techos se encuentra perfectamente el hormigón totalmente destruido después de que esta segunda planta de este edificio de parking cayera sobre la primera.